La Marea Jehová Clamaré, clamaré, clamaré a Jehová cuando mis pasos quieran desviarse y mi amor por él quiera pagarse, clamaré, clamaré. Clamaré en la alegría, clamaré en la aflicción, clamaré en todo momento y mi Dios me escuchará. Clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor, venceré porque Dios vive y jamás me dejará. Clamaré en la alegría, clamaré en la alegría, mi enfermedad, mi atormente, el clamor será mi baluarte. Clamaré, clamaré, clamaré a Jehová para la salvación de un amigo, para dar fortaleza a mi hermano, clamaré, clamaré, clamaré en la alegría, clamaré en la alegría, clamaré en todo momento y mi Dios me escuchará. Clamaré en la alegría, clamaré en la alegría, clamaré en la alegría, clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor, venceré porque Dios vive y jamás me dejará. Clamaré por las mañanas, pelearé con mi clamor Venceré porque Dios vive y jamás me dejará Dices que Dios te ha perdonado y aún se aflige tu corazón Pero seguido te preguntas por qué raíces profundas de rencor El chanto ha brotado de tus ojos recordando todo lo que ya pasó Piensa que si Dios te ha perdonado también todas tus penas olvidó Posiblemente, posiblemente toda tu fe no está puesta en Él Posiblemente, posiblemente no eres sincero al hablar con Él Posiblemente, posiblemente existe engaño en tu corazón Posiblemente, posiblemente le estás fallando tú a mi Señor Dices que Dios te ha perdonado y aún se aflige tu corazón Pero seguido te preguntas por qué raíces profundas de rencor El chanto ha brotado de tus ojos recordando todo lo que ya pasó Pensá que si Dios te ha perdonado también tus penas todas olvidó Posiblemente, posiblemente toda tu fe no está puesta en Él Posiblemente, posiblemente, posiblemente no eres sincero al hablar con Él Posiblemente, posiblemente existe engaño en tu corazón Posiblemente, posiblemente le estás fallando tú a mi Señor Posiblemente, posiblemente toda tu fe no está puesta en Él Posiblemente, 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 posiblemente no eres sincero al hablar con Él Posiblemente, posiblemente existe engaño en tu corazón Posiblemente, posiblemente le estás fallando tú a mi Señor También, por favor, 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 por favor ¡Parece el amor! La gente que vive en el barrio no le conoce Y han visto cruzar por las calles, vivir las mañanas de un trabajador Nadie sabe quién es, ni de dónde salió La gente que vive en el barrio no le conoce Y el barrio le ve indiferente cruzar sus calles Le han visto cortar la madera, hacer una silla o un gesto de amor Le han visto trabajar, alguien le vio llorar La gente que vive en el barrio no le conoce Mas él, él es más humilde en su bondad Y en su ser se refleja su verdad Él, él es la libertad La gente que vive en el barrio no le conoce Él sabe de días de ayuno, de largas vigilias, pobreza y dolor Él sabe predicar y al enfermo sanar Pero la gente le ve indiferente y no le atiende La gente que vive en el barrio no le conoce La gente que vive en el barrio ya no le han visto pasar Salió una mañana temprano envuelto en su manto camino al Jordán Y del barrio se fue y ya se marchó Algunos dijeron que ese hombre no era un carpintero Y el barrio no le conoce Era un 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 barrio no le conoce ¡Gracias! ¡Gracias! No sentía consuelo porque ya no sabía qué camino tomar y probaba de todo para así olvidar Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin del camino solo encuentra la muerte Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin del camino solo encuentra la muerte Vaya por el mundo siempre en busca de algo Pero un día cualquiera tú llegaste a mi vida, me tocaste tan fuerte que me puse a llorar Ese día cualquiera fue un día especial porque en ti encontré el amor y la paz Porque tú Jesucristo me enseñaste a amar Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin del camino solo encuentra la muerte Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin del camino solo encuentra la muerte Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin del camino solo encuentra la muerte Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al fin del camino solo encuentra la muerte Aún en lo profundo de la mar, si clamas presto está siempre su oído Y si hasta el espacio un día volarás, su espíritu irá siempre contigo Si en medio de una prueba tú estás, no temas pues su mano va contigo Un nuevo amanecer te alumbrará, victoria cantarás, feliz será tu día Un nuevo amanecer te alumbrará, victoria cantarás, feliz será tu día Si vieras a tu hermano un día caer Y al mundo arrebatar, victoria cantarás, feliz será tu día Y al mundo arrebatarle su alegría, ayúdale su carga tú a llevar No dejes que se pierda allí su vida, unidos llegaremos más allá Mostremos ante el mundo la alegría, la unión que un día Cristo nos dejó Para que tú y yo vivamos en armonía La unión que un día Cristo nos dejó Para que tú y yo vivamos en armonía Música 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 Se miraban ellos siempre en la escuela Música Inocente parecía su amistad Música 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 Mira cómo estás llorando, mira cómo estás quebrantada de dolor, aquel amor te ha abandonado, solamente te ha acusado, mira cómo estás de tu pobre corazón. Solamente fue una noche confundida, no debía haber pasado lo que pasó, te encuentras decidiendo qué vas a hacer con ese error. De tu corazón te sientes ya muy sola, los amigos que tenías ya no están, mamá solamente llora, qué vergüenza dice papá. Mira cómo estás llorando, mira cómo estás quebrantada de dolor, aquel amor te ha abandonado, solamente te ha acusado, mira cómo estás de tu pobre corazón. Más hay un dios allá en el cielo, y él entiende tu dolor. Él te quiere perdonar y te quiere dar amor. Música Música Mira cómo estás, mira cómo estás. Llorando, mira cómo estás, quebrantada de dolor, aquel amor te ha abandonado, solamente te ha acusado, mira cómo estás, tu pobre corazón. Música Mira cómo estás, quebrantada de dolor, aquel amor te ha abandonado, solamente te ha acusado, mira cómo estás, mira cómo estás, tu pobre corazón. Música 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 Cuánto deseo yo tenía, de darte gracias Jesús, por esa sangre que en la cruz, por esa sangre que en la cruz, derramaste por mí. Música 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 Hoy me glorío Señor, por esa muerte en la cruz, Música 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 Nadie, nadie te quitó la vida Tienes poder para ponerla y volverla a tomar La pusiste por amor Nadie, nadie te quitó la vida Tienes poder para ponerla y volverla a tomar La pusiste por amor Hoy me glorío Señor Por esa muerte en la cruz Pues por la fe en Jesús He encontrado paz No como el mundo la da La paz que tengo es de Dios Oh, qué preciosa paz La que el Señor Jesús me regaló Oh, qué preciosa paz La que el Señor Jesús me regaló 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 Cristo quiere regaló En el trono de tu corazón Cristo quiere vivir Quiere vivir Y está Siempre junto a ti Dios es Dios es amor Dios es amor La Biblia La Biblia lo dice No te dejes No te dejes Guiar por Satanás Que cuando has fruto Sin sentimiento es Lucifer Cristo está tocando La puerta de tu corazón Él está esperando A que tú quieras abrirle hoy Para entrar Cristo quiere reinar En el trono de tu corazón En el trono de tu corazón Cristo quiere vivir Y está siempre junto a ti Dios es amor Dios es amor La Biblia La Biblia La Biblia lo dice No te dejes Guiar por Satanás Que cuando has fruto Sin sentimiento es Lucifer Cristo está tocando La puerta de tu corazón Él está esperando A que tú quieras abrirle hoy Para entrar Para entrar Cristo está tocando La puerta de tu corazón Él está esperando Esperando A que tú quieras abrirle hoy Para entrar Para entrar Para entrar Para entrar Deja Dios Deja Dios Levantarse en tu vida Como el sol Se levanta en la mañana Y los rayos Los rayos de alabanza Dispersarán Dispersarán el mal Dando gracias Por lo que Él ha hecho Piénsalo Piénsalo Que Él ha hecho En tu vida Como Él ha probado Serte fiel Y de cada problema Él nos libertará Haciéndonos Como a Jesús Deja Dios Levantarse en tu vida Levantarse en tu vida Como el sol Se levanta en la mañana Y los rayos De alabanza Dispersarán El mal Dando gracias Por lo que Él ha hecho Piénsalo Que Él ha hecho En tu vida Como Él ha probado Serte fiel Y de cada problema Él nos libertará Haciéndonos Como a Jesús Haciéndonos Haciéndonos Como a Jesús Haciéndonos Como a Jesús Haciéndonos 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 Son como cambios de la vida, en primavera brotarán Hermosas flores de colores por doquier Y el verano es muy caliente, con sus rayitos de sol Que iluminan diariamente su esplendor Y esos árboles tan tristes, porque sombra no darán Se caen sus hojas y el otoño así será Llegó invierno, frío será La nieve pura cae encima de tu hogar Son estos cambios de la vida, año tras año ocurrirán Hay que motivar tu vida a hacer un cambio total Tu convención hacia el Señor, esa será tu salvación Y ese cambio en tu vida, te guiará hasta el Señor Llegó invierno Frío será, la nieve pura cae encima de tu hogar Son estos cambios de la vida, año tras año ocurrirán Hay que motivar tu vida a hacer un cambio total Tu convención hacia el Señor, esa será tu salvación Este cambio en tu vida, te guiará hacia el Señor Y ese cambio en tu vida, te guiará hasta el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor